Vuelve Más tenerte que dejarte ir Prefiero que no son tantas que no sentir No compensa siempre quedarse aquí De nada me espero y menos de mí Me dijeron ve por todo y fin por ti Hasta que momento si se aprende Hasta que momento si perder el tiempo solo por seguir Dicen que no bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Pero bueno no quiere venir Dicen que hay palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos con cepa cualquier cosa Hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Ya que todo el mundo te aconseja suficiente Para que seas lo que quieres pero no feliz Puedes decirme a lo de siempre Que tú quieres pero no puedes tenerme De hecho lo imposible por hacerme suerte Y aunque sea el mismo camino solo Puedes leer Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerdas Que las cosas que te cuidan no te tiran de repente Nace mi recuerdo hacia el pasado Te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debía alejarme más me enamoré Porque eso de olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste mía Si yo fui tu odio ¿Por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Tú de lo que el tiempo puede volar Esta vez El sentimiento de lo que pude Y no fue Ahora estoy consciente Que el camino se acaban En otros Hay personas que acaban Y otras no que sí Ahora me di cuenta Que el problema Que resuelvo en tanta gente Pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estabas bien Pero es que ni bien solo tienes la manera Para verte a ti Al mundo le sombra que te rota Y necesita de verdad Tengo tan fuerte el que te panurí Vuelve a decirme lo de siempre Si tú quieres pero no puedes que me arrues Es lo imposible por hacer el fuerte Yo pienso que nunca a ti no se lo puede Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte Todo lo que necesitas se recuerda De las cosas que se cuidan no te tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes seguirme Es lo imposible por hacer el fuerte De las cosas que no me gustan Pero es que si no quiero que lo intentes De las cosas que necesitas suerte Todo lo que necesitas se recuerda De las cosas que no puedes que te rota De las cosas que no puedes tener Gracias.